Hoy, primero de noviembre, vamos a hablar sobre la santidad. Soy el padre Andrés Marín, fraile Carmelita Descalzo. Me encuentro en la isla de Tumaco, al sur de Colombia, en el departamento de Nariño. Estamos hoy celebrando el Día de Todos los Santos. La gran pregunta es, ¿qué es la santidad o cómo llegar a ser santos? Justo en este momento me ubico en un muelle que se inauguró días atrás. Y observaba cómo la gente llegaba de las veredas, en las lanchas, y desembarcaban con sus maletas, desembarcaban con sus hijos, sus familias, a buscar un poco de víveres, a buscar un poco de mercancía para llevar nuevamente a sus casas. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿A qué puerto tenemos que llegar? ¿Cuál es el muelle de nuestra vida? ¿A dónde nos están esperando? ¿Qué tenemos que llevar a casa? Mis hermanos, la vocación de la santidad es el puerto de cada uno de nosotros. Teresita, el niño Jesús, también quedó inquieta sobre esto porque ella quería ser santo y lo veía muy lejano. Pero Dios le habla a ella y le dice que Él no hace deseos irrealizables, sino que por el contrario, la pequeñez es el camino a la santidad. Ahora, ustedes no lo perciben mucho, pero está cayendo gotas, está lloviendo poco, y nos hace meter en la parábola de la gota de Santa Teresita del niño Jesús, que es la santidad, arrojarnos desde el cielo como gotas al mar de Dios, sumergirnos con Dios, conformarnos con Él y unirnos en uno solo. Pero cuando nosotros creemos que nos sumergimos en el mar de Dios, creemos que vamos a estar tranquilos, en calma, o vamos a tener alguna serenidad. No, mis hermanos, cuando nos sumergimos en Dios y estamos en este mar, el mar se agita, el mar es impetuoso, hay tormentas, hay movimiento, solo por una razón, porque Dios no quiere santos quietos, Dios quiere santos que se muevan por todo el océano. Mis hermanos, estamos hechos para la santidad, estamos hechos para Dios. Por eso el santo nunca va a decir, vamos al mar, sino vamos a amar. Feliz día de todos los santos, hoy es un día para llegar a Puerto Seguro, al muelle de sus vidas, al muelle de la santidad. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.